Bueno, estamos en Medellín y hoy es 11 de marzo del 2020. ¿Por dónde vives? En Venezuela. Vengo de Venezuela. San Cristóbal. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, cambiar mi vida, sentirme feliz, disfrutar la vida. No me siento feliz. ¿Cómo? No me siento feliz. No disfruto la vida. Exactamente. He tenido un pequeño inconveniente con la lectura. De niño empecé a leer y ya había aprendido a leer. Creo que fue de segundo a tercer grado que ya más o menos manejaba la lectura. Y llegué a tercer grado y no conocía cuál era la A. No sabía cuál era. No distinguía las letras. Y de ahí me ha costado siempre un poco la lectura. De hecho no leo como debería uno leer normalmente. Un dolor de cabeza que permanentemente casi lo tengo. A veces amanezco con los dientes apretados. Me mareo cuando viajo. Espera, te metí que yo escribo eso. A veces amanezco con los dientes apretados. Me mareo cuando viajo. Todo lo más es cuando voy detrás del chofer. Cuando voy en la línea del chofer. Me di cuenta ahorita que venía de Bucaramanga. Todo el viaje tranquilo. A veces me arden mucho los ojos. Y he ido al médico y me han hecho la revisión y eso. Pero me mandan gafas. ¿Y te has puesto gafas? Sí, me lo cargo. Cuando he estado con pareja. Que ahorita no tengo. Y me siento bien. Yo prospero rápido económicamente. Y yo a veces siento que necesito como el apoyo de alguien. Que no debería de ser. Uno debe hacer el trabajo y sentirse uno apoyado por uno mismo. Mamá ya también murió. Creo que no lo ha marcado. Murió hace poquito. Que sé que no está muerta. Lo que murió fue el cuerpo. De hecho en algunas terapias ella se ha comunicado. Y me ha dado algunos mensajes. A veces he querido es como aislarme. A veces me... Hoy día no tanto. Pero anteriormente yo buscaba... Era siempre estar aislado. Siempre. Y a veces me cuesta comunicarme con las personas. En una reunión o algo. En las terapias no. Porque... Esa es mi pasión. ¿No? Listo. Me ha pasado algo que... Ahora tomo algo y de una vez tengo que ir a orinar. Eso sí no he ido al médico todavía. A revisar a qué es. Este... Yo anteriormente... Hacía constelación familiar de grupo. Y yo manejaba bien la constelación. Y la gente se movía. ¿Usted conoce más o menos qué es constelación? ¿Verdad? Y... Últimamente... Hago la constelación. Y nadie se mueve. Yo siento todo. Veo todo. Pero... La gente a veces no. Entonces... Me... Ya no... No hago constelación familiar. Sino... Otro tipo de terapia. Este... Me cuesta... Sentarme a meditar. Porque... Siento un fastidio. Cuando me pongo a... A leer también me siento fastidiado. Este... Y... Me gustaría tener una pareja estable. Me cuesta tener pareja estable. ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? Equivocación. Ah, qué. Equivocación. Estaba llamando a Carlos. Eso le alcance a entender. Ya. Este... Y... He querido tener un lugar estable para trabajar también. Y no he podido... Ahorita no es... Me lo paso es para allá y para acá. Para ahí y para acá. Para donde me llamen es prácticamente... Es que estoy trabajando de esa manera. ¿Pero tienes hijos? Tuve una mujer que tuvo tres pérdidas. Quedó embarazada y los perdía. Este... No tengo hijos físicamente no. ¿Y hermanos? Hermanos tengo siete. Según parece eran diez. Mamá, tú tres... Somos siete hermanos. Somos siete. O sea, yo soy... Entonces tengo seis. Seis, tengo seis. Somos siete. Listo. Sí. Ah, este... Por ahí... Me está pasando... Tuve... Una... Una amiga que... Realmente la quería. Y... Pues yo le hice una terapia. Ella misma se dio cuenta de que... Que ella... Yo le dije lo que yo sentía por ella. Siempre me rechazaba. Pero... Me buscaba. Y cuando yo le hice la terapia... Se dio cuenta... Que no podía ocultar nada ahí. Que yo ya me había dado cuenta hace tiempo... Que lo hacía era por puro fastidiarme. Pero al mismo tiempo... Ella misma se fastidiaba. Ahora la veo por todos lados. Cualquier mujer... Aparece es el rostro de ella. Y quiero sacármela de ella. ¿Cómo se llama sin apellido? Edith. Me dan gases. Mucho gas, a veces como y es demasiado gas Y a veces mareo O sea, no necesito Ahorita aquí me está dando como Un pequeño presión en las sienes Y algo de mareo No necesito estar viajando Listo ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Bueno o mala? Hubo un tiempo donde fue buena Pero después Ella ni me Yo le pedía la bendición Ni me contestaba la bendición Yo le decía cuando iba y todo Llegó el momento donde Yo me enamoré de una mujer Me dejó de hablar Y como quien dice Me aisló Y supuestamente yo era el consentido de ella ¿Y cómo era la relación con los abuelos? Mi abuelo No lo conocí por parte del papá Mi abuela Por parte del papá Este Nunca quiso a mamá Mamá me mandó Ella Mi abuelo dejó una finca Y Ella siempre iba a vender al mercado Mamá llegaba hasta un punto Y me mandaba para allá Para donde mi abuela Mi abuela decía Me daba queso Y cómaselo aquí Me daba una fresa Cómaselo aquí No lleve nada para allá Este Llegó el momento Donde yo fui un día A visitarla Me mandaron un camión Llegué allá Y eso parecía un detective Pero tenía años Que no me veía Preguntándome Que quién era yo Que por qué Que esto Y eso Eso me hizo un poco de preguntas Ahí hasta que a la final Me 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 mandó pasar Si hubiese sido de otro lado Yo me devuelvo Pero ya no tenía Ya tenía al principio Alzheimer No Bueno Alzheimer No Para mí no tenía Alzheimer Lo que pasa es que ella Fue mi hermano Con dos amigos Para la finca Y no los dejó de entrar Pero lo bueno es que Le dijo a mi hermano Si usted quiere Usted puede quedarse Sus amigos no le pueden quedar Entonces mi hermano Dijo no Gracias Y como andaba en moto Se pudieron regresar Era Caprichosa Si ¿Cómo llama? Josefina Vivió 107 años Bueno ¿Y cómo Era la relación Con los Ella Nos negó La parte de herencia Que nos correspondía A nosotros Y Este Después Quiso darnos Un dinero Pero Teníamos que firmarle Algo Entonces mamá Dijo no 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 Nos hemos muerto De hambre No Nos vamos a morir De hambre Quédese con eso Por ahí Eso le cuento ¿Y con los abuelos De Por parte De mi mamá Mi abuelo No No lo conocí Según Tenía varias mujeres Mi abuela Era una de ellas Este Mi abuelo Nunca vivió Con mi abuela ¿Y la abuela Cómo llama? Anatilsia 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 ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Para mi Yo creo que Lo que más Me ha dolido Es La partida De esos seres Porque siempre Han helado Un hijo Y Yo creo Que papá Porque yo hice Un trabajo Que se llama Camino a papá Y yo me solté Yo era bastante Ya tenía Como 40 años Este A mamá Más bien Yo pedía Era que se fuera Porque yo la veía Sufrir Y No me gustaba Verla sufrir Dice que ¿De qué murió? Pues ella sufría De diabetes Azúcar Y ¿Y qué? Pero después Tuvo retención De líquidos Sacaron 600 mililitros De De los pulmones Y este Después le colocaron La cuestión Para hacer La diálisis Y en la primera Diálisis Se fue Mejor descanso Sí, claro O creo que no le alcanzaban Sí, no Le hicieron la diálisis Y en la primera Diálisis Se fue Listo ¿Algo más? No, yo creo Vamos a comenzar A ver qué sale A la camilla Voy para Bueno Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Probatorio Muy sencillo Muy sencillo Es un ejercicio Como ya sabes De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Durante este ejercicio Piensa En ese momento En ese momento De tu vida Que te marcó Cualquiera Un momento alegre O triste Miedo O enojo Mientras tanto Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar Tu frente así Y me dices Eso que recuerdas Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Si era Si era de día O de noche ¿Con quién estabas? Cinco Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Si estabas pequeño o grande Tendría como 10, 12 años tal vez Y Un hombre abusó de mí No fue de ti que abusó Aurelio que sí Que no Aurelio usted no estaba ahí No estaba ahí pero se aritmética Y te voy a probar que no fue de ti Que abusó Este cabello que estoy tocando acá ¿Es el de ese niño de 10 años? No No, ¿qué va a ser? El del niño lo motilaron Lo cortaron, ya no existe Esa dentadura grandota Que hay en tu bocota ¿Son los dientes del niño de 10 años? Parte Pues colócale esos dientes al niño A ver cómo le queda El niño tenía una mandíbula más pequeña Tú tienes una mandíbula más grande Tú tienes unas muelotas El niño tenía muelitas Es distinto Ahora observa si este esqueleto grande Talla 49 que estoy tocando estos huesos Son los de ese niño Son los de ese niño de 10 años No Exacto, yo sabía que no Y si no es el esqueleto Entonces tampoco es este forro de piel Que estoy pellizcando Porque este es un forro Talla 49 Para un esqueleto grande El del niño era un forro talla 10 No es Ahora lo entiendo es la sangre Tampoco El organismo renueva la sangre periódicamente ¿A dónde estará esa sangre Que pasó por tus venas Hace 39 años? ¿Dónde estará? Ya ni existe Que va a existir esa sangre De hace 39 años El organismo la cambia No es Ahora el entorno No quedó nada de ese niño Nada El organismo Fue periódicamente cambiando Y la naturaleza cambió a ese niño Lo desintegró Ya no existe Ahora observemos Qué pasó con ese pipí De esa supuesta persona Que supuestamente abusó del niño Primero Ese pipí Quedó sucio Lleno de caca Y usted sabe que es cierto Usted sabe que en el ano Hay residuos de caca Mierda Porque por ahí salen Todos los desechos del organismo O sea que ese pipí Quedó todo untado de eso Conclusión tampoco existe Y usted guardando eso 39 años Aurelio Pero es que eso está muy viejo Lo podemos vender A un anticuario Si yo sé que un anticuario Compra cosas viejas Pero es con la ilusión La esperanza De vender eso A unos buenos bolívares Y ganarse unos pesos Pero yo pregunto ¿Usted le compraría eso A un anticuario? No Imagínese Si usted que es el primer interesado No lo compraría Mucho menos un turista Eso ya no sirve de nada Basura Claro está que usted puede seguir guardando eso 6 meses más si quiere Y dentro de 6 meses Ya usted tendrá 50 años Decide que hace con eso O esperar 41 años al gordo Y él se encarga de retirarle eso Se lo quita completo Total No le deja nada Pero tiene que esperar 41 años Entonces tú decides Si tirarle eso a la basura Si esperas 6 meses O aguardas 41 años al gordo No tal De una vez Que se va a poner a guardar eso Lo guardó 39 Y no le ha servido para nada A ver Tiremos a la basura Bárrenlo bien Retira toda esa porquería emocionada Fuera con eso Me parece Guardando 39 años Algo que le pasó a un niño Que ya no existe Y posiblemente el otro fulano Tampoco existe Ahora en ese espacio Que queda libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Puede ser un paisaje de campo Un arco iris O de niño Subido a un árbol O bien de ordeñar las vacas Coloca algo bonito Ya ¿Qué pusiste? Un río Donde siempre íbamos Cuando niño A bañarnos Se llama río negro Super Entonces coloca ese río negro Muy bonito que queda Y ahora con ese río En tu mente Y en tu corazón De profundo a otro momento En el que te sentiste mal Cuando papá partió Veo que todo el mundo Está llorando Y Me dejan por allá Solo hay tristeza alrededor Yo no entiendo Qué está pasando Pero me siento solo Aislado No sé si es como un cajón O algo Donde Estoy Metido Vamos a hablar con tu papá Salúdalo y pregúntale Que si él está bien Papá ¿Cómo estás? Bien Pregúntale que si él ha estado contigo En algún momento Sí Siempre ha estado conmigo Siempre ha estado contigo Néstor Tu hijo Néstor ¿Es inteligente o es tonto? Muy inteligente Entonces díselo A tu hijo le va a gustar Escuchar eso Tú que conoces a tu hijo El que lleva tus genes Por este cuerpo ¿Qué consejo le das hoy? Que siga adelante Sigue adelante Que hay un gran potencial Dentro de él Tienes un gran potencial Dentro de ti Que no rechaces el dinero No rechaces el dinero No te aisles Necesitamos Néstor Encontrar Para tu hijo Motivos de felicidad Tu hijo me decía Que no se siente feliz Que no disfruta la vida Muéstrale a tu hijo Que este planeta Tiene grandes montañas Algunas con nieve Tiene lagos Con patos Que tiene bosques Con fauna diversa Muéstrale que tiene Ercuiris Cielos azules Cielos azules Muéstrale eso a tu hijo Muéstrale todas las cosas bonitas de este planeta Para que tu hijo Disfrute el paseo El viaje La aventura La misión que vino a cumplir A este lugar No lo quiere hacer Está mirando al piso Pues haz que tu hijo Mire hacia arriba Hacia lo alto Que no mire hacia el piso Muéstrale a tu hijo Que no es menos que nadie No quiere levantar la mirada En todo eso tienes solución Con la imaginación Todo es posible Haz un hoyo Un hueco Súper grande Que pase al otro lado Del planeta Y como él está mirando Para abajo Ya por ese hueco Puede ver Allá al otro lado Del planeta Y puede ver Las estrellas El universo Hazlo Ponle a funcionar Esa imaginación A tu hijo Haz un hoyo Un hueco En el planeta Para que él pueda Ver al otro lado Hay mucha rabia Entonces tenemos que empezar Por ahí Por sacarle la rabia A tu hijo ¿Y a qué le tienes rabia? A la muerte Muéstrale que la muerte Es la forma de renacer A la verdadera dimensión Llévalo a algunas vidas pasadas Donde él haya muerto Y haya vivido Y haya sido feliz Y ya con eso Le retira la rabia A la muerte Se acurrucó Y cerró los ojos Cruzó los brazos Ajá Pues es tu hijo Tú lo conoces Más que cualquiera Aprovecha que él Lleva tus genes Por todo ese cuerpo Y desacurrucalo Estíralo Estíralo Que mira hacia lo alto Que huele por el universo Porque él es espíritu ¿Tienes mucha rebeldía? Pues necesitamos entender Que estaba causando La rebeldía en tu hijo Necesitamos que tu hijo Se enamore Ya tu hijo enamorado Ya esa rebeldía Se va a pique Quítale ese mal genio Y colócale un genio Bien bueno Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara mágica Colócale un genio Paciente Tolerante Comprensivo Amable Dulce No encuentro Cual es la causa De tanta rebeldía Déjame un momento Yo contacto A Rosalba Rosalba de pronto Si sepa Espera ahí un momento Rosalba te saludo Y te hago una pregunta ¿Tu hijo Néstor Néstor Es inteligente o tonto? Más inteligente Pues necesitamos ahora Mostrarle a tu hijo Que tiene toda esa inteligencia Lo bonito de la vida Necesitamos retirarle a tu hijo La rabia que él tenía Con la vida Con la muerte Tú eres su mamá Tú lo engendraste Lleva tus genes Ayúdanos a encontrar Cual era el motivo De la rebeldía En tu hijo Cual es el motivo Cual es el motivo El rechazo ¿El rechazo de parte de quién, Rosalba? Mía Pues, ya que tú fuiste la causa, te corresponde a ti sanar eso en tu hijo Pídele perdón por las veces que lo hayas hecho quedar mal, sentir mal ¿Te pides perdón? Sí, le pide perdón Entonces pídele perdón porque necesitamos sanar eso en tu hijo Y voy a aprovechar para que la abuela Josefina también le pida perdón Abuela, estamos hoy celebrando el Día del Perdón a nivel cósmico, a nivel galáctico Aprovechas esta circunstancia y también le pides perdón a tu nieto ¿Por qué tengo que pedirle perdón? ¿Cómo que por qué? Si tú lo rechazaste una vez, le hiciste un montón de preguntas como si fueras un agente de la policía secreta Un interrogatorio Para que él entrara a la finca que también era de él Porque lo que es de la familia es de todos ¿Tú le pides perdón? Es tu nieto Lleva tu sangre, lleva tus genes Es tu continuación Dicho de otra manera, tú sigues viviendo por él Andá Josefina, pídele perdón ¿Se lo pides? No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Ya te expliqué por qué ¿Usted no lo rechazó una vez? ¿O ya lo olvidó? ¿Acaso sé si es nieto mío o qué? ¿Cómo que no sé? Es que uno de los nietos les tiene que pedir la partida de función La partida de bautismo ¿Quién dijo de su abuela? ¿Usted sí conoce a su nieto con solo míralo? Abra los ojos del alma y mírelo Lleva el mismo nombre y el mismo apellido De tu hijo ¿O es que su hijo no es su hijo? Porque si Néstor Ochoa no es tu hijo Abuela Nos equivocamos de abuela ¿No te parece mucha coincidencia que tu nieto Lleva el mismo nombre y el mismo apellido? Entonces le pide perdón Sí, le pido perdón Eso sí es bonito Pídale perdón a su nieto Néstor Lo salva Vamos bien Busca profundo en tu hijo A ver si todavía hay algún síntoma de rechazo Pídale perdón a su nieto Sí ¿Qué encontraste? Un día que Quedaron encerrados Porque tenía que salir a Hacer algunas cosas Para que se quedaran en la casa Los tuve que encerrar Listo Pues te corresponde a ti pedir ese perdón Hoy les pido perdón a todos mis hijos Por haberlos encerrados En la casa Pensé que era Lo adecuado para ese momento Néstor Néstor le perdonas eso y un poquito más Sí Entonces perdonado eso y un poquito más Rosalba ¿Qué más quieres que te perdone tu hijo? No No Él tenía la comunicación adecuada que Pues que acaso tú eras psicóloga ¿Acaso fuiste profesional? Al morno y bachiller estudiaste Rosalba O sea que lo que hiciste lo hiciste Autoidacta Lo que creíste y pensaste que era lo mejor ¿O tú estudiaste psicología? No Entonces imagínate Analfabestia en psicología Néstor ¿la perdonas? Sí Perdona Rosalba ¿algo más? No Bueno despídete de tu hijo que va a continuar con él Y ahora Néstor Busca en lo profundo de tu ser De tu alma Motivos para ser feliz Motivos para disfrutar la vida Encuéntralos Tengo miedo Tengo Tengo miedo ¿De qué? A ser feliz Vamos a ser un suponcio Imaginativo Vamos a suponer que estás en la edad media Y tú dices que eres feliz Y a esa gente no le gustó Verte feliz Y entonces te acusan de brujo Y te queman vivo En una fogata encendida Porque si te queman muerto en una fogata apagada Pues no pasa nada No, vivo en una fogata encendida Pero usted no está en la edad media Supongamos que estás en el Viejo Cuba En la época del inicio de la revolución castrista Y tú dijiste que eras feliz Y a esos barbudos no les gustó Entonces te ponen frente a un paredón Y un pelotón de fusilamiento dispara Pa, 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 pa Y quedas lleno de huequitos como un colador Pero usted no está allá Supongamos que estás en la época de la inquisición La santa La venerada inquisición En que los sacerdotes torturaban En nombre de Yahvé Jehová Elohim Y Se enteraron que tú habías dicho que eras feliz Y a esos curas no les gustó Entonces deciden Estirarte los brazos Zafarte las piernas de las articulaciones Romperte los huesos Echarte aceite caliente por los oídos Por la nariz Pero tranquilo que te están torturando Santamente Porulta que usted no está allá Supongamos que estás En Francia en la época de la revolución francesa Y esos revolucionarios se enteraron De que tú eras feliz Y no les gustó Entonces colocaron tu cabeza en la guillotina Y una cuchilla afilada cayó ¡Plas! Cortó tu cabeza Y como es redonda Rodó hasta un canasto Pero usted no está allá ¿Qué puede suceder en Colombia? O en Venezuela Si tú dices que eres feliz ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! Estoy de acuerdo contigo ¿Te retiramos de miedo? ¿O quieres guardar un poquito de recuerdo? Yo quiero retirarlo Pero no sé cómo Pero yo sí sé quién sabe Abuela Natilsia Encárgate tú con una escoba De barrer esa basura emocional De tu nieto Bárrele esos miedos Mientras tú barres Abuela yo tomo café Ayúdala a la abuela a barrer Que quede bien barrido todo eso ¿Cómo ha quedado? No Está muy pegado Ay qué problema hay Utiliza una escoba de alambre Un cepillo de alambre Esos cepillos de alambre Zafan toda esa escarcha Que está ahí pegada Eso está muy viejo O con una espátula También puedes despegar No Abuela Hazle fuerte con esa escoba Parece pero todo lo lío Abuela Un carpintero amigo mío Me dijo Que él era capaz De sacar un clavo De una tabla Con otro clavo Y me mostró que sí Con otro clavo Le pegaba el clavo Por el lado de atrás En la tabla Y lo sacaba Pues abuela Con petróleo Sacas eso Que parece petróleo Échale Limpia muy bien Retira todos esos miedos Viejos que había en tu nieto Viejos que podías Viejos que se buscaban Viejos que unерх Gopolcou Viejos que se buscaban Viejos Música Con Bbl Viejos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrutando de la vida, contento, sin miedos, sin complejos. Gracias. 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 ¿Cómo está quedando? Mejor. Muy bien. Y tú también, Néstor, ayuda a barrer los miedos. Gracias. Que quedes hoy cero miedos, cero estrés, cero tristeza. Que a partir de hoy seas el hombre más feliz, más contento de todos los positivos. Gracias. Y otra cosa, Rosalba, tu hijo tenía desde niño dificultad para la lectura. ¿Cuál crees tú que era la causa? Quiere olvidar muchas cosas Quiere olvidar el sufrimiento Ya Dile que no debemos olvidar el pasado Porque si olvidamos el pasado Podemos cometer los mismos errores en el presente Dile a tu hijo que no es conveniente olvidarlo Que tome eso como el precio que le tocó pagar Para hacer lo que es Llegar a donde está Y retírale el temor a la lectura Está Un ser de oscuridad ahí Vamos a ayudarle Permanece ahí Rosalba por si necesito tu ayuda Déjame hablar a mí con ese hermanito espiritual Hermano llevas poco o mucho tiempo con Néstor Bastante tiempo ¿Qué le has causado a este hombre inteligente durante ese tiempo? Que no evolucione Que no encuentre el camino Y era que le tenías envidia Porque no veo otra razón distinta a esa Que tú quieres que él no trascienda Que él no progrese Que no evolucione Porque le tiene envidia Entonces yo te pregunto ¿Por qué le tiene envidia A este man inteligente? Porque él no podía derrotarme ¿Y fue que en alguna vida pasada te ha roto? Sí Pero vamos hasta allá Que yo quiero entender Qué fue lo que pasó entre ustedes Vamos a esa vida pasada ¿Era una época vieja o reciente? Vieja ¿Y ustedes allí qué eran? Otra raza Veo Cedes verdes Con cola Con cola Y Un palo O un arma Parece un palo Porque tiene En la punta Tiene como Como un gancho Y Como si fueran guerreros Me duele el corazón Me duele el corazón Peleaban por el amor de una mujer Con la fuerza me derrotó a mí Pero con la inteligencia Lo derroté a él Ajá Porque Yo quedé Lisiado De una pierna Pierna derecha Y Después Pasó Tiempo Y Se necesitaba arreglar Algunas cosas Él se llevó A la mujer Pero yo con inteligencia Pude resolver Lo que había que hacer Y Aunque esa mujer no volvió a mí Se fue Se fue del lado de él Por lo que yo hice Quiso volver conmigo Pero ya era tarde Ya No había Volta atrás Pues hoy pueden sanar eso Hoy pueden reconciliar eso Aprovechando que Se está celebrando en toda la galaxia El día cósmico del amor y el perdón Aprovechas esos beneficios Y reconcilias esa relación De mi parte sí Listo Ahora yo le pregunto A Néstor Néstor De tu parte también No Néstor Fue el que estaba hablando Ah bueno Hermanito Ya Néstor dice que de parte del sí De parte tuya también Se dan las colas en señal de reconciliación No Porque siempre ha querido pisotearme Pues una cosa es querer Y otra cosa es lograrlo Yo he querido ganarme a lotería Pero no me lo he ganado Y tú no te puedes basar en quereres En suponsiciones Tiene que basarse en hechos reales No lo ha pisoteado ¿Tú lo perdonas? No Pero resulta que Que el no triunfe Que el no progrese Que el no avance Y que logras con eso ¿Cuánto tiempo más frenas tu propia evolución? Mi abuelo me contaba Lo de un amigo Que prestó Mucho dinero A otra persona Nunca se lo pagó Pero este amigo Conservaba Un consuelo Ah nunca me lo pagó Pero me queda el consuelo De que le cobré los intereses bien altos Si le cobré los intereses bien altos Pero nunca lo pagó O el otro que vendió Un carro Y nunca se lo pagaron Y quedó con el mismo consuelo No me pagó el carro Pero me queda el consuelo Que se lo cobré bien caro Aquí estamos con lo mismo Estamos parecidos Yo no lo debo avanzar No lo debo progresar Pero yo por estar pendiente de eso Yo tampoco avanzo Yo tampoco evoluciono Yo tampoco trasciendo Entonces ¿Qué consuelo es ese? Tú lo perdonas Para que puedas ir a la luz Sí Néstor Tú también lo perdonas Sí Y eso es Ahora sí Desen las colas Esas colas verdes En señal de paz y reconciliación Listo Hermanito Sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Resalva Listo Sigue barriendo Sigue limpiando Ese ser Emocional y espiritual Sal de tu hijo ¿Cómo vas? Hay un dolor en el corazón Pero vamos a encontrar La causa Rosalva Encuentra cuál era el motivo Sigue limpiando 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 ¿Qué encontraste? No, no he podido Porque el dolor es tan grande que No sé de qué es lo que sucede Perfecto Néstor Tu cerebro es sumamente sabio Poderoso Y se comunica con todas las células del cuerpo Pregúntale a ese dolor ¿Cuál era la causa? Las traiciones de las mujeres ¿Y en qué sentido mujeres han traicionado a Néstor? En varias existencias He querido Tener un hogar Pero Cuando me siento seguro Estoy en el hogar Llega alguien y La mujer me traiciona Yo pensaría distinto Te traiciona no Sientes un desengaño ¿Tuviste un desengaño? ¿Sentiste en la vida actual que alguna mujer te estaba engañando? La primera mujer con la que viví Me enteré Que me engañaba O sea Maravilloso La mejor noticia que me has dado Aurelio, ¿y por qué es tan buena noticia? ¿Por qué tuviste un desengaño? ¿No le parece buena noticia? Pero vamos a imaginar que usted no ha tenido el desengaño Usted no se ha enterado que lo engaña Y vamos a suponer que yo pasé por donde ustedes viven Y escuché una conversación Oye Manolo Aquí en el barrio hay renos Pancho, ¿cómo se te ocurre que hay renos aquí? Eso es en Finlandia, Groenlandia, Norte de Canadá ¿Qué renos van a ver aquí? En Manolo yo vi un reno Tiene unos cuernos muy grandes Así, imagínese Los renos del Del carrito ese que trae Santa Claus El trineo ese Así eran los cuernos Pancho, estás teniendo visiones Estás fumando marihuana Marihuana, visiones, mire para allá Mire que allá ve el reno Mire, 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 mire Rápido, antes que volteé la esquina Pancho, hable pasito Eso no es un reno Eso es don Néstor el cornudo Él no lo sabe Pero aquí todos sabemos eso Que a él le ponen los cuernos La compañera El único que lo ignora es él Pero aquí decimos el cornudo Y ya sabemos de quién estamos hablando Afortunadamente eso no va a ocurrir Y por qué no va a ocurrir Saliste a tiempo del engaño Ya no te van a llamar el cornudo O usted quisiera que lo hubieran llamado el cornudo No A mí tampoco Yo también me alegro de eso Pues ahora que ya lo sabes ¿Te alegras que saliste del engaño? Sí Maravilloso Entonces retiremos La rabia La tristeza que te dio Porque no corresponde con la acción Consecuente inconclusa Entonces retira eso Y en ese espacio Coloca alegría De saber que saliste del engaño Y te escapaste de los cuernos Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo ¿Qué colocaste? Una cascada Una belleza Una belleza Coloca esa cascada Muy bonita Ahora con una cascada En tu mente Y en tu corazón Vuelve a ese momento Que me estabas platicando Que me estabas diciendo Quiero darme cuenta Que acontece ¿En cuál momento? Cuando te enteraste De algo Ok A los días Después Yo Yo Fui a la casa Mamá Y ya iba Con la mujer Para la casa Íbamos de regreso Ella Viene a reclamarme Y Me pegó Una cachetada Porque Supuestamente Yo le estaba Haciendo infiel A ella Yo Llevaba Una rabia Muy grande Y La golpeé Hasta que Cayó En el piso Y le di un golpe En un ojo Antes de eso Ella Buscaba golpearme Yo siempre Me Le huía Siempre Me iba Del lado De ella Para evitar Pero ese día No pude aguantar Y la golpeé Un día En Cúcuta Vamos A un lugar Para bailar Y pasarla bien Y empieza A coquetear Con el El encargado Ahí Del lugar Y yo Le reclamé De buena manera Pero la rabia La llevaba Internamente Yo tenía Un camión 350 Y estaba Iba manejando Como un loco De regreso Para San Cristóbal Estaba La hermana De ella Y estaba Asustada De la forma Como yo manejaba Y Ella se reía Y Algunos amigos Hubo un amigo Que Vecino De la casa Yo sentí Que Él Estuvo Con ella Y Llevaba Ese Sentimiento Interno Para ese Entonces Me dejó De hablar Sin motivo Alguno Pero yo Lo sentía Aunque Nunca Lo comprobé La hermana Ella Quería Estar Conmigo Pero yo Nunca Quise Nada Con ella Aunque Hubo La oportunidad Porque Vivíamos Casi En el Mismo Edificio Un Piso Diferente Y yo Siempre Iba A comer Allá Porque Ella Era la Que Cocinaba Mientras Que La Mujer Trabajaba Y Nunca Estuve Con Ella Te has dado Cuenta Que somos Seres Humanos Y que Tenemos Defectos Y que Tenemos Virtudes Que Ninguno Es Santo Que San Néstor 28 Todavía Tiene Que Hacer Un Recorrido Para Llegar A Ser Santo Ahora Que Te das Cuenta De Eso Ve Profundo A Otro Momento Al Que Te Lleva La Mente Uno Dos Otro Momento Tres Cuatro Cinco Hay Momento Donde Estoy Durmiendo Y Siento El Cuerpo Apretado Como Si Me Amarraban Me Apretaran Y Es Como Si Me Despertara Aunque No Puedo Abrir Los Ojos Y Me Estoy Dando Cuenta De Lo Que Está Sucediendo Conmigo Y a veces Me despierto Cansado Ok Tu cerebro Le puede Preguntar A esa Energía ¿Qué relación Tiene Contigo? Dice Dice Que es Un Enemigo ¿Y qué le estás Causando Consciente O inconscientemente A Néstor? No Quiero Que Trabaje Lo Que Está Haciendo ¿Y qué Quieres Que Trabaje? ¿A qué Quieres Que Se Dedique? Si Usted Le Propone Un Trabajo Mejor Con Mejor Remuneración Más Descansado Hágale Yo Lo Apoyo Pero Que Es Un Buen Trabajo El Que Le Va Proponer ¿Qué Le Proposiste Nada Ah Entonces No quiero Que Trabajes Lo Que Estás Trabajando Pero Tampoco Te Propongo Nada No Con Amigos Así Para Que Enemigos No Pidale Perdón A Néstor Por eso Por Estarlo Distrayendo De Las Cosas Importantes No Como Que No Si Usted Sabe Que Lo Ha Estado Distrayendo Si Claro Ah Yo Lo Se Entonces Pidale Perdón No Porque No ¿Qué Argumento Tienes Para Decir Que No Porque Se Tiene Que Meter En Lo Que Yo Hago Allá Resulta Que Es Al Contrario Ya Resulta Que Fue El Que Se Metió En Lo Que Tú Haces Y Y Es Lo Haces Yo Manejo Una Brujería Listo Entonces A A Yo Entiendo Tú Tú Manejas Una Brujería Y A Néstor Le dio También Por manejar Otra Brujería Y Te Estaba Haciendo Competencia Entendí Si Deje de estar creyendo en las brujerías Que El Patrón Máximo De Los Brujos Es Lucifer Satanás Belsebú 666 La Bestia Pues Resulta Que Ese man No Tiene Poder Y Te Lo Voy A Demostrar Para Que Deje de estar creyendo en las brujerías Cómo Creer Que Unos Simples Microbios Cósmicos Que Esos Somos Néstor Yo Tomás Martina Los Seres Humanos Somos Microbios Del Universo Y Cómo Suponer Que Microbios Del Universo Van a Cambiar La Ley Del Universo Con Ritos Con Ceremonias Eso No Funciona Y Empecemos Por Hacer La Demostración Con Lucifer Que Es El Máximo Jefe Yo Aurelio Un Simple Mortal Microbio Cósmico A Ti Lucifer Amo De Los Infiernos Terror Del Inframundo Máxima Energía Del Mal Te Reto A Que Me Saques Los Ojos Me Tuerzas Los Dientes Me Rompa Los Huesos Me Tira Al Suelo Me Quemas Con Lenguas De Fuego Me Llenes De Coronavirus Por Todas Partes Pero 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 Si Lo Tienes Que Hacer Rápido Porque Yo No Tengo Todo El Tiempo Para Adicártelo A Ti Voy A Contar De Uno A Cinco Uno Comienza A Pasar El Tiempo Y Todavía No Tengo Los Síntomas Del Coronavirus Dos Me Puedes Llenar De Lepra Por Todas Partes Rasquiña Generalizada Piquiña Total Dos Sigue Pasando El Tiempo Y Con toda Tu Línea De Brujos Con Toda Tu Secuela De Brujas De Duendes Te Estoy Retando Tres Sigue Pasando El Tiempo ¿Cómo Es Que Se Viste De Negro Y Que Para Asustar A Los Niños En Las Casas Embrujadas En Las Noches Oscuras Tan Viejo De Y Al Amigo De Néstor Que Está Aquí También No Me Lo Vuelve A Molestar A Ninguno Los Dos Cuatro Sigue Pasando El Tiempo Y Te Vas Para La Luz Ya Rapidito A Que Terminen De Educarte Porque Usted También Es Chispa De Luz Del Universo Usted También Forma Parte Del Bit Bang El Principio Creador De Todo Cuanto Existe Bueno Se Va Para La Néstor Observa Que Este Hermanito Espiritual Se Vaya Para La Luz Con Toda Su Legión De Demonios Brujas Y Brujos Hermanito Si Ves Y Tú Estabas Haciendo Brujería Y Estabas Celoso De Néstor Dice Porque También Estaba Haciendo Lo Mismo Todos Dos Equivocados Todos Dos Botando Corriente Entonces Se Perdonan Por No No te Perdonas Por Hab Botado Corriente Yo Si En El Caso Yo Tengo El Control De Esa Mujer Porque Él Tiene Que Llegar A Fastidiar A Meterse Donde Yo Estoy Controlando Todo A ver Miremos Que Tiene Esa Mujer A ver Yo Si Vale La Pena Ser Burjería Por Eso Esa Mujer Tiene Esqueleto 206 Huesos 10 Kilos De Peso Tiene Tripas Por Dentro Llenas De Aguamasa Si Perfecto Tiene Un colon Lleno De Caca Mierda Por Dentro Si Tiene Una Bolsa Vejiga Llena De Orines Si Tiene Moco En La Nariz Si Ah No Pues Le regale Esa Mujer Tómela Tómela Toda Completica Para Usted Mientras Yo tomo Café Disfrute Esa Mujer Ahí Se La Regale Y Estaban Peleando Por Eso Usted Se Muy Bobo Tando Corriente Haciendo Sentir Mal A Néstor Por Eso Tome Completica Llévesela Pero Néstor No Se Tiene Que Volver A Meter En Mi Camino No Pues Que Se Va A Competir Por Eso 10 Kilos De Hueso 7 Metros De Tripe Intestinal 6 Litros Y Medio De Sangre 2 Gramos De Mocos 20 Centímetros Cúbicos De Orina Que Entre Unos Pocos Años Se Yo tomo café Mientras tanto Mientras Usted A ver Cómo La Cae Ya La Llego O Se La Deja Néstor Como Le Pare Haciendo Brujería Por Un Esqueleto Forrado En Piel Tripas Por Dentro Caque En El Colo Norina En La Vejiga Y Moco En La Nariz Y Una Bola En El Extremo Superior Del Tronco Llena De Pelo Van A Seguir Haciendo Brujería Por Eso Van A Seguir Botando Corriente Con Un Lucifer Un Luz Belt Que Ni Existe Entonces Se perdonan Por Haciendo Tampogos Pero Se perdonan Los dos Porque Los dos Fueron Muy Tontos Si Entonces Perdone Por Haciendo Tan Tontos Néstor Despídete De este Hermanito Para Que Siga Su Camino Ya Rosalba Aquí Esta es La Mujer La Que Hace La Brujería Igual Nadie Tiene Poder Recuerda Que Son Microbios Cósmicos Mire La Inmencia El Universo Super Gigante Y Ahora Coloca Una Mujer O Un Hombre Lo Que Te Quieras Poner Al Lado Y Observa Que Dimensiones Tiene Menos Que Un Microbio No Hagas caso De Gala Que Bote Corriente Ya Se Desvaneció No Está Ahí pegado Dale Amor Y Listo Solo Que Está Necesitando Amor Rosalba Mientras Tu hijo Resuelve Eso Con Esa Novia Con Esa Amiga Sigue Tu Barriendo Y Limpiando Necesitamos Que Tu Hijo Quede Nuevo Contame Un Chisme Rosalba Fue Por Esto Que Estamos Hablando Que Tú Le Dejaste Hablar A Tu Hijo Un Tiempo No Por Otra Mujer Y Tu Hijo Porque Ha sido Así Como Tan Tonto Ponerse A Sufrir De Esa Manera Y Sobre Todo No Es Que Sufra Porque Es Que Enamorarse También Tiene Sus Cosas Lindas Y Sufrir Por Enamoramiento También Es Bonito Lo De La Brujería Creer En Esas Tonterías Entonces Perdona A tu Hijo Por Creer En Esas Tonterías Si Perdónalo Y Sigue Lo Barriendo Que Tu Hijo Quede Reluciente Blanco Puro Para Que Tu Hijo Disfrute Esos 41 Años Que Le Faltan Cómo Está Quedando Bien Súper O sea Que Hoy Tenemos Néstor Nuevo Para Disfrutar 41 Años Y Llénalo De Felicidad Por Todas Partes Que Disfrute La Vida A Partir De Hoy Otra Cosa Rosalba Tu Hijo Me Decía Que Tenía Un Dolor De Cabeza Que Que Daba Con Cierta Frecuencia Que Estaba Causando Eso La Pensadera Todas Las Peleas Que Presenció Cuando Era Un Niño Y Y ¿Quién Peleaba Rosalba O Quienes Peleaban Con Néstor Ah Pero Él era un Bebecito Lo Máximo Que Tuvo Fue Año Y Medio Y En Año Y Medio Tampoco Es Que Haya Visto Muchas Peleas De Ustedes Oye Rosalba ¿Quién Ganaba Las Peleas Néstor O Las Ganabas Tú Yo Tenía Que Callar O sea Que Aparentemente Ganaba Néstor Si Y Miran Lo que Terminaron Néstor Y Tú Un Par De Esqueletos En Un Viejo Cementerio Entonces Le pides Perdón A Tu Hijo Por Eso Si Yo Le pido Perdón Entonces Pidele Perdón Y Retírale Ese dolor De Cabeza A Tu Hijo Donde Estaba El Dolor De Cabeza Aplícale El Bálsamo Mágico Sanador Listo Hay algo Como Como Amarrada En la Cabeza Otro Hermanito Espiritual Permítele Que Se Comunique Hermano También Te puedes Manifestar Tú Llevas Mucho Poco Tiempo Con Néstor Bastante Que Le has Causado Mala Memoria Rabia Lo he Aislado De La Gente Para Que Tú También Puedas Trascender Hoy Y A Esa Luz Que Te Esté Esperando Le pides Perdón Por Qué Acaso Estoy Diciendo Por Qué Es Para Qué Para Que Trasciendas Para Que Continúes Tu Camino Hacia La Luz Ahí No Es Un Por Qué Es Un Para Qué Yo Me Siento Bien Aquí Ahora Si Sigue En Esa oscuridad Si Usted Siente Bien Ahí El Problema Es Suyo El Problema No El Mío A Los Murciélagos También Les Gusta la Oscuridad A Las Lechuzas A Los Búhos Hagamos Una Cosa Me Supongo Que Usted Es Un Espíritu Inteligente Y Un Espíritu Inteligente Escoge Entre Dos Elementos Lo Mejor Suba La Luz Yo Lo Espero Aquí A Esa Luz Que Le Corresponde Ir Y Luego Regresa No Se Quede Allá Porque Se Queda Lo Traigo Las Patas Y Cuando Regresa Aurelio Viéndolo Bien Me Quedo Aquí Aurelio Analizándolo Mejor Voy Para La Luz Pero Que Usted Decida Vamos Yo Lo Espero Aquí No Hay Afán Mientras Usted Va Y Regresa Yo Me Imagino Que Tomó Café Digo Imagino Porque Ya Me Lo Tomé Y No Tengo Más Pero Puede Imaginar Entonces Sube A la Luz No Te Demores Observa Quienes Se Alegran Con Tu Llegada Disfruta Esa Paz Allí Con La Once Mil Vírgenes Bueno Haciéndola Regresar No Te Puedes Quedar Allá Listo Cuento De una Tres Y Regresas Uno No Te Puedes Quedar Dos Tres Regresa Ahora Si Ya Decides Pero Ya Tiene Elementos Para Tomar La Mejor Alternativa Vas a Esa Luz O Te Quedas Aquí En Esta Oscuridad No Usted Como Que Se Me Quedó En La Luz Y Ese No Fue El Trato Tiene Que Regresar Vamos Baja Y Si Se Va A Ir No Se Puede Ir Así Maleducadamente Sin Despedirse Y Sin Pedirle Perdón A Néstor Pero Baja Si No Bajas Te Traigo Las Patas Néstor Ayúdalo A Bajar No Quería Ir A La Luz Entonces Ayúdalo Nelson Envuélvelo En Una Nube De Luz Pero Que Él Suba Y Luego Tome La Decisión Envuélvelo En Un Manto Una Nube De Luz Ayúdalo A Subir Y Y Y Ahora Si Ayúdalo A Bajar Otra Vez Bájalo Bájalo Listo Hermano Ahora Si Ya Tú Decides Que Escoges Vas Vas a esa luz O te Caes En esta Oscuridad Voy a la luz Eso Si es bonito Yo sabía Que eras Inteligente Néstor Ayúdalo A trascender Envuélvelo Una Nube De Luz Y Coloca Mucha Luz En ese Espacio Que Este Hermanito Ocupaba Rosalba Sigue Limpiando Sigue Haciendo Mantenimiento General En tu Hijo Sigue Viendo Un dolor En el Corazón Pues Vamos A Permitirle Que Se Exprese Hermano Ya Te Puedes Expresar Tú También ¿Qué Quieres Que Néstor Te Perdone Sigue 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 Néstor Permítele A tu Mente Ponerle Nombre A ese Dolor Que Había Ahí Es Una Mujer Listo Que Está Sufriendo Y Por Algo Que Néstor Le Causó Sí Hace Varias Vidas Él Le Causó Un dolor Muy Grande Perfecto Y Crees Que En esta Existencia Néstor Puede Sanar Aunque Sea En parte Eso Sí Entonces Comienza Desde ya En principio Tienen las Cosas Rosalba Ya Eso Está En proceso Sigue Examinando A tu Hijo A ver Qué Más Le Encuentras El Dolor Ese Esa Mujer Aparenta ser feliz Donde 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 está Pero Por dentro Sufre Por su orgullo Ya tu hijo Fuese consciente De eso Y va A ver Cómo Sana Esa Relación Que traen De atrás Es ella La que Lo busca Lo busca Lo busca Y no quiere Dejarlo Que sea feliz Qué consejo Le das A tu hijo Ella Lo culpa Lo culpa Y eso Le causa Mucho dolor Rosalba Tú estás En la luz Sí Entonces Desde la luz Qué consejo Le das A tu hijo Que se Perdone Que Realmente Esa culpa Era válida En vidas anteriores Él pagó Lo que tenía Que pagar O lo que tenía Que aprender Listo En otra vida Listo Néstor ¿Te perdonas? Sí Rosalba Tu hijo Me decía Que a veces Amanecía Con los dientes Apretados ¿Cuál era la causa? Mucha rabia Porque A veces Quería El control De las cosas Y no podía Pues ni siquiera Dios logró Llevar el control De las cosas A veces Eran espíritus Que llegaban Ahí Alrededor de él O llegan De eso ya nos dimos cuenta Parecía una antena Parabólica Recibiendo 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 Toda clase De señales No Ya tu hijo Está procesando Eso Entonces Le afloja Los dientes Pero los dientes No La quijada Que se relaje Cuando esté durmiendo No me la hay Afloja Los dientes No Relájale La quijada La mandíbula ¿Listo? Sí Punto siguiente Me costaba Comunicarme Con las personas En una reunión Muéstrale Que él también Es persona El acaso Extraterrestre Por lo menos En esta vida En otra sí En esta no Muéstrale Que él también Es persona Y simplemente Está dialogando De persona A persona Muéstrale A tu hijo Que él vale Lo mismo Que valen Todas las personas Que están en la reunión Que nadie Es más que él Que no lo van A quemar vivo Ni lo van A fusilar Ni lo van A ahorcar Ni a cortar La cabeza ¿Listo? Sí Punto siguiente Tu hijo Quiere sacarse De la cabeza A Edith ¿Te encargas De eso? ¿Se la sacas? Ya Punto siguiente Me daban mareos Al viajar Especialmente Cuando quedaba En línea Con el conductor ¿Cuál era la causa? En una vida anterior En una carreta Iba amarrado Iba Con una capucha Me iban golpeando De repente La carreta Dio vueltas Dio vueltas Y él Dio vueltas Vuelta 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 Y Cayó cerca De un río En esas vueltas Su cabeza Golpeó Con una piedra Y falleció Perfecto Necesitamos Cerrar Ya ese ciclo Entonces Retírale Esa sensación De mareo Ya no la necesita Ya no está En esa carreta Como decía Mi abuelo Ya está En otra carreta Distinta Punto siguiente Me daban Demasiados gases ¿Qué tiene que hacer ahí? 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 Listo Lo hace no sé qué es Es que eso es ya de la digestión Rosalba Es cuestión de que tu hijo mejore la alimentación Que mastique bien los alimentos No Es algo que hay Entonces ayúdalo a retirarlo, salva Tú eres espíritu y tú puedes hacer una introspección Una visualización interior De ese cuerpo, de ese hijo que tú misma creaste Hazle un mantenimiento, retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Que tu hijo quede como nuevo Para los 41 que le faltan Gracias por ver el video Ya Bueno Rosalba, para el que estamos terminando La rabia, la rebeldía que antes tenía tu hijo ¿Ya eso fue retirado? Queda algo de rebeldía Pues retírasela ¿Para qué le vas a dar ese poquito? Pudiéndole quitar todo Retirale eso ¿Ya? Ya Último punto Último punto Rosalba Y con eso terminamos A veces me ardían mucho los ojos ¿Cuál era la causa? Son varios espíritus ahí Los que ya despedimos Los que ya se ponen a la luz No No Dos procedimientos Paso a seguir Liberarlos Pues hazlo de una vez Ayúdalo a trascender a sus hermanitos Llévalos a la luz Néstor Ayúdala a tu mamá A A encaminar estos hermanitos a la luz Ya Bueno Rosalba Llegó el momento de despedirnos ¿Sería posible Que nos pongas en contacto con Néstor Para que Tu hijo lo salude? Sí Pues hazlo Pásalo Néstor Saluda a tu papá Hola papá Hola hijo Como te sientes ahora Mejor Ya me siento más tranquilo Gracias por todo Gracias Gracias papá Gracias papá Néstor Néstor Con cada número Vas tomando el control De tu mente Y de tu cuerpo Abrirás tus ojos muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes liviano Te sientes ligero Como el primero Dos Sigue regresando Olvida todo lo que vas a olvidar Para el bien de esa vida nueva Que comienzas Tres Sigue regresando Cuatro Preparado que va a regresar El más feliz De todos los contentos Y positivos Cinco Aproximadamente ¿Cuántos minutos llevas en esa camilla? No Les sé decir Más de una hora Una hora Treinta y seis minutos ¿Y qué sensación tienes? Bien Un poco más tranquilo La pregunta que le hago a todos los tranquilos ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero me tapa la cara Me tapamos la cara Incluso de la hipnosis Y me encantó este curso Gracias Aurelio Gracias Domenico Gracias a los que lo pusieron Porque el libro que usted nos dio Que está gratuito en internet También cosa que no mucha gente hace Tiene todo De lo poquito que aprendí aquí y allí Eso está todo junto Todo Y con mucha base Con mucho fundamento Para que nosotros Despeguemos Hasta la vida Al universo Y a ustedes Y a todos ustedes Que fue una bendición Conocerlos a todos Bueno, despide Y invítalos a los cursos Muy bien Otra cosa que quisiera añadir Es que en este curso Hemos podido observar Los simples Los sencillos Como decía Alberto Que puede llegar a ser Usar este método Ese es un método Que rompe muchos esquemas Rígidos Y no se mete Con cosas muy largas Llega al grano Directamente Y se deja el tiempo Para trabajar más cosas Y entrar más en el alma Aún manteniendo A la persona Muy consciente Seguramente Es uno de los métodos Más fáciles De aprender Y muy eficientes Así que sí Los aconsejo Asistir numerosos En los próximos cursos El próximo Bueno, yo no me acuerdo Ya la agenda Porque hemos cambiado Algo en la agenda ¿Tú te acuerdas? Digamos las ciudades Exactamente Bueno, vamos a estar En la Ciudad de México Este año En Barcelona ¿Correcto? En Madrid En Madrid ¿Y dónde más? Ecuador Ecuador, Montreal Y... Posiblemente Miami Posiblemente Miami Y Medellín, Colombia Consulten la agenda Y personal de contacto Para separar su grupo En el sitio Aurelio Mejía Punto com Y pueden ver los videos De muchísimas terapias En Youtube Aurelio Mejía Ponen canal O también Hipnosis y sanaciones O DomenicoLeone.com Sitio de internet O el canal De De Youtube Que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Mañana desde otro lugar Del mundo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!